2 derrotas. Ninguna victoria. Todas esas muertes nos han traído hasta aquí. Hasta la región que nunca he jugado. Hasta la región que muchos me pedíais. Hasta la región que me lo pondrá muy difícil. Lunes 17 de julio. A las 4 de la tarde hora española, tenéis reservado asiento en este vuelo. Rumbo, ganar mi primer bloque. Destino, Teselia. Lo voy a tener muy pero que muy negro.